¡Hola! ¿Cómo están el de hoy? Espero que estén súper bien, eso es Karabale Y el día de hoy tenemos la vireacción a los nuevos trailers de Just Dance 2023 Y ya chicos, ya estamos aquí en la página de Just Dance Vamos a ver las nuevas canciones de OK La primera en la lista es... ok, dice Edition... ok, eso es como un trailer, un anuncio del trailer Después dice... ¡Bueno, hay de las Insignas! ¡Qué wey! Yo amo... ¡Oh, ya, lo wey! Ya, después viene... ¡New You Were Trouble! Ok, no me suena de nombre, pero ahí la vamos a ver ¡Dynamite! ¡Dios sato, señor! BTS, flipando yo, no soy fan de BTS Me gusta el grupo, pero no lo estaneo Así que me imagino que a los que les gusta BTS tienen que estar... ¡en otro mundo! ¡Radio Active! ¡Oh, Divine Dragos! ¡Oh, oh, oh! ¡Radio Active! ¡Me gustó la emoción! Y Telefón de Lady Gaga, esa también no me sorprendió tanto porque... Escuchaba todo el rato que creían que podía ser esa y efectivamente fue Así que, sin más preámbulos, comencemos con la de reacción ¡Ah! ¡La conciente! ¡Ah! 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 Es que me encanta, me la voy a enseñar ¿Cuál es la chayón? ¡Ah! 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 Ya, mira, la del medio fijo O sea, es la Yeji ¡Ah! La Yuna y la metinca que la concoleta es la Lía ¡Ah! Everybody, everybody, everybody Yo creo que la Ruyin es la del medio La Yeji creo que es la de la derecha Y la de la izquierda es la Lía Eso me chinga Me da como muchas vibes No, no sé si les pasa a ustedes Sí, la de la de la... Es la de la Yeji Y la del medio ahora la de la Ruyin ¡Ah! ¡Me cansegué! Perdón, si no me pijo en el fondo ni una wea Pero es que estoy flipando Es que yo estaneo y sí Entonces como que estoy flipando Estoy... Me encantó ¿Vas a decir la cura oficial? Me compraron A ver, el siguiente tema ¡Ah! Pero sí la conozco Por la de los Switch Claro que la conozco La del meme de la... De la llama Me encantan las vibes Que tiene de Taylor Swift Amo Bueno, puedo escuchar esta canción Sin la... Sin la... Como la llama Wea que grita Lo siento, no puedo No puedo Ay, qué lindo ese outfit Me encanta wey Lo amé Me encantó el top ¿Dónde lo venden? Ah, a lo ya de Bueno, Love Story tampoco como que me haya gustado mucho Del jazz dance pasado Yo creo que esta va a pasar a lo mismo Porque es que esa canción sea meme Me molesta A ver, Dynamize Wey, what the fuck Wey, es que el de la derecha se parece mucho Ay, ¿cómo se llamaba? Es que bueno, no estaría en el grupo Perdón Ya, pero sí Es John Cook El único que sí O sí que es el nombre Parece que es la cura oficial Oh Ay, si es la cura oficial Me encanta Ay, si es la cura oficial Wey, los fans de BTS Tienen que estar como Así Demasiado emocionados Así como Gracias, señor Jesús Por poner BTS Se dignaron wey Me faltan las twice Definitivamente este sería uno de los Uno de los kpop Entre comillas más completos de la industria El jazz dance kpop más completo Aquí yo esperando a las twice No vi nada de las twice Y no hubiera sido la mejor wey Que hubiera visto Lo amé Me encantó Me encantaron los personajes Me gustó mucho la vibe Que se parece mucho A los videos originales Wey, es un chico en silla Alo Me muero Wey, nunca había visto Una coreo En el que combinaran Como el de estar sentado Con el de estar levantado Me encanta Wey, amo, 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 amo Que guay la voy a enredar Ok, el fondo Está muy simple Pero va con las backs Como de De las manos To the new age Wey, no me esperaba para nada Algo así Estoy como en shock Y se repite Ya, wey Está muy cool La verdad estoy un poco en shock O sea, como que me gustó Está muy, está muy bien Es que me quedé en shock Y la última de la noche Espérate, what? ¿Qué pasó antes? Espérate ¿Y ese corte? ¿Qué wea pasó ahí? Yo editándolo en el canto de ese estudio Wey Bueno, me encanta la vibe Que la da Lady Gaga Y me encanta Telefon Creo que es la coreo Creo, creo Porque, por el paso Pero no estoy segura Porque me gusta Lady Gaga Pero tampoco la estaneo Aunque no un grupo de K-pop Para decir que estaneo Pero ustedes me entienden Y me encanta eso De las, de las, de las, de las, de las, de las islas ¡Ah! ¡Güey! ¡Güey! ¡Es Seiya! ¡Es Seiya! ¡Ay! ¡No! ¡Me encanta! ¡John Wayne! ¡My gosh! ¡Me encanta cuando mezclan otras cosas Y hacen como referencia Y como ¡Güey! ¡Entendí la referencia! A ver, mis comentarios finales Sobre las canciones Me voy a hacer como un pequeño resumen De todas Porque me queda como 19% en la cámara Así que vamos a intentar hacer lo posible De lo que me queda de batería Bueno, Itzy Me encantan Todo número uno Porque amé totalmente Las coach Y me tené inspiradas En las, en las artistas Me gustó mucho También la coreografía Porque es la coreografía oficial Y claramente me gusta Porque es la coreografía oficial A mí no me engañen Yo, yo a veces me la conozco Yo se conoce la coreografía Y en el fondo, la verdad Me encantó Me encantó que fuera así como tan movido Como, o sea Muy con la parte Wanna be me Y así como extrovertida, única Me encantó mucho Luego la siguiente canción Fue la de Taylor Swift Que al principio no caché cuál era Pero luego me di cuenta Que era la del bebé No soy tan fan de Taylor Swift Me gustan sus canciones Pero como digo No la estaneo Pero me encanta Que haya llegado a Just Dance Por el tema de que Sé que hubo problemas Con la disquera Y todo el tema Y ahora está como Reescribiendo O sea Regrabando todas sus canciones Entonces me pone muy contenta Ver la de Estellas Dance Así que Muy feliz Me gustó la temática Y me gustó la coach Está preciosa Muy inspirada De Taylor Swift La siguiente fue Dynamite De BTS Me gusta mucho Que por fin se haya indignado A colocar a BTS En Just Dance Es un grupo muy famoso Y diré que uno de los grupos Más famosos Junto a Blackpink Así que Ya era hora Creo que esta canción No sé cuál había quedado Beta No voy a decir Creo que esta no era Pero me encanta Dynamite Siempre encontré Que una canción Muy divertida Muy movida Y estaba hecha Como para este juego Yo estaba como esperando Así ¿Qué minuto la sacan? Pero eso Me encantó mucho Y me gustaron mucho Los coach Amé el fondo Va muy con la onda De la movie theater Que tenía como El video musical Y me encantó Cuando se inspiran en todo La penúltima canción Fue Radio Aptil De Imagine Runners Me gustó mucho El hecho De que hayan puesto Un chico en silla Creo que nunca había muestro eso Siempre estaba como El bailar sentado O siempre estaba como Las manos Pero nunca habían hecho Como literalmente Un baile Mezclando Ambas Ambos tipos De personas Y me gustó Mucho la idea Lo amé Me gustó Infinitamente Me gusta hacer las manos Está como enredado Y es choro Como ese tipo de bailes En los que te ponen un reto Así que me gustó mucho El fondo Como digo Estuvo un poco fome Pero va con la temática De los colores De sus mangas Entonces Lo acepto Y por último La canción de Telefonte Le diga Que a mí me encantó Me encanta Cuando integran Como a más personas Aunque solamente sea un coach El que como que se toma Como referencia Me encuentro cuando Integran a muchas personas Como para poder hacer Más dinámica en la coro Como en Physical Por ejemplo En el que unen a más personas Ya en Telephone Me pasa algo muy similar Además me encanta mucho El outfit Ese corto al principio No sé qué es No sé si es real Del juego Simplemente Como un boom Dejémoslo pasar La primera parte Y continuemos Y me gustan mucho Los outfits de las coach Me encantó Que pasaran Como diferentes coach Como de diferentes canciones De Kitty De Kitty De Lady Gaga Me encantó Aparte que a mí me gusta Mucho Lady Gaga Así que Muy contenta Muy conforme Con las canciones Que tuvimos hoy Cuéntame en los comentarios ¿Qué canciones esperan? Por favor No spoilers Porque el video pasado Y había una cantidad De spoilers Que había por favor Calvación con los spoilers Canciones que me gustaría Que estuvieran a mí Cualquiera del país La que sea La que sea Me acomoda Y Blackpink Por supuesto Que hasta el momento No hemos visto Una canción de Blackpink Como tal No sé si eso será posible Pero si es posible Ojalá que sí Así que eso chicos Me lo has preguntado Muchos de este video Si les gustó No olviden darle like Comentar Y suscribirse Déjenme en los comentarios Lo que opinan Sobre estas nuevas Tantas canciones Y nos vemos En una próxima vez Cuando Just Dance Se digne A sacar más trailers De No Just Dance 93 Chau Mua ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!